Vanina no se va, gritan de allá y quiero preguntarle por qué. Vanina dice que, o teníamos los datos que Vanina renuncia al certamen, no Silvina, digo que Quilombo. Vamos a preguntarle a ella ya que está acá. Hola Marcelo, es muy rara esta situación. Es muy raro para mí, la verdad que es verdad. Yo ayer a la noche hablé con el chato y le presenté mi renuncia, digamos, de alguna manera. ¿Pero por qué? Es difícil por ahí de explicar, porque hay veces que me encuentro acá con situaciones en las que o me tengo que poner a pelear o me tengo que dejar pisotear. Yo la verdad no tengo ganas de pelear. Yo nunca peleé con el jurado y me parece que tengo estudio y tengo mucho esfuerzo atrás mío como para dejarme pisotear. Así que es algo que no voy a elegir. Entonces eso fue lo que les planteé a los chicos. La verdad que Fede y el chato y Sopa hoy me pidieron una reunión, la verdad en la que me sentí muy contenida por parte de ellos. Me trataron con mucho respeto y me pidieron que, bueno, que por favor reconsidere lo que había dicho. Hoy yo estaba leyendo en un sitio de internet en primicia, ya que tenías diferencias, más allá de esto que estás diciendo, que estabas como peleada con tu hermana, con Silvina también, que había diferencias con ella. No, eso es un invento que nos vienen queriendo hacer pelear desde no sé hace cuánto y más, desde que estamos bailando acá juntas. Eso no tiene nada que ver. Con Silvina tenemos diferencias de grupo como tienen todos los grupos, pero somos hermanas, la verdad es que nos amamos. Yo a mi hermana la respeto y la valoro muchísimo. Esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que yo puedo gustar o no gustar, pero soy una persona que pretendo encontrar mi lugar en este medio como artista. Así que, nada, les agradezco a Fede, te agradezco Fede y le agradezco al Chato y a Sopa que hayan tenido la gentileza de hablar conmigo. Lo vas a pensar. Voy a recibir el puntaje con Silvina y obviamente lo voy a pensar con toda la humildad del mundo. Y te pido disculpas también a vos, Marcelo, por este momento, que sos un grande y la verdad que yo soy tan chiquita al lado tuyo. Pero bueno, te pido disculpas, ojalá me entiendas y bueno, veremos qué pasa. Silvina, una cara muy seria. ¿Cómo te toma esto a vos? No, por supuesto no quiero que va a se vaya. Me parece que ella es muy respetuosa, siempre lo fue. Y es como dice Vanina, creo que puede gustar o no lo que hacemos o lo que hace va, pero nadie puede dudar de su estudio, de su profesionalismo, de lo artista que es. Y la verdad que a veces estamos acá parados y recibimos pisoteadas, como bien dijo Vanina, que no hacen falta y que hay personas que sienten creerse más por hacer eso y no sirve. De hecho, no solo nos pasa a nosotras, pero hay personas que tienen diferentes límites. Y Vanina no le gusta que le falten el respeto, no le gusta que la pisoteen y como no quiere enfrentar, prefiere salir. De la manera más diplomática, como es mi hermana, con toda la educación y el respeto que tiene ella. ¡Gracias! ¡Gracias!